¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo había ganado el título, ¿no? Ese mensaje de la WWE diciéndome que felicidades y demás. Y al final ya me comentan que voy a tener que defender el título durante unas semanas seguidas para comprobar que es valgo como campeón de NXT y poder ascender a otras ligas como la WWE. Y bueno, en el capítulo de hoy, capítulo 8, como veis dura bastante, bueno, bastante comparado con lo que traigo habitualmente, que son entre 6 y 7 minutos, pues este dura casi el doble. Y son dos combates, dos combates defendiendo el título para compensaros el fallo que tuve al no grabarlo, que vuelvo a pedir disculpas de nuevo. Y este primer combate, la verdad, lo íbamos a ganar. Y el segundo también, pero el segundo íbamos a sufrir como nunca contra Alexander Rousseff. Ya nos habíamos visto las caras varias veces, pero este combate sin duda era el mejor que habíamos tenido entre él y yo. Y me atrevo a decir el combate más entretenido que he tenido en el modo My Carrier. La verdad, sufrí hasta el final. Yo ya me veía perdido y perdiendo el título, lo que sería una total decepción. Pero ya veréis que no quiero adelantar más, que lo veáis por vosotros mismos. Y como digo, ya veréis qué combatazo. Muchos me decíais el 70% que queríais volver a ver esta serie con mi voz. Y yo ya comenté que no tengo demasiado tiempo, pero ahora tengo un puente de 4 días. Aprovecharé para grabar varios capítulos. Así que posiblemente, si me hacéis aportaciones de la serie, yo no la puedo aplicar hasta capítulos siguientes. Ya que cuando me lo digáis, yo ya tendré grabado varios capítulos. Y a ver si, como digo, aprovecho el tiempo y dejo bastantes comentados con mi voz. Que se nota mucho en las reproducciones y en los likes. Que os gusta muchísimo más que con música de fondo o audio del juego. Pero de verdad que si lo hago es por falta de tiempo, no por otra cosa. Últimamente también os he subido las simulaciones de TLC. Normalmente las simulaciones las solía hacer también con mi voz, comentando qué esperaba del combate. Y también mucho me habéis comentado que las simulaciones se hacen un poco cortas. Y que me deje, por así decirlo, no me lo habéis dicho así directamente. Pero la verdad lo habéis dejado entender. Perdón que interrumpa. Gano el primer combate. Ahora seguidamente iremos a por el segundo. Como digo, me habéis dejado caer. Como que me deje un poquito ganar para que así el combate sea más ameno. Y luego remontar o algo así. Porque me decís que domino mucho en los combates. La verdad lo tengo en dificultad y difícil. Puedo probar de subirlo a leyenda para ver si es un poco más entretenido. Pero vamos, que yo tampoco veo bien dejarme ganar. Porque se notaría mucho. No dejarme ganar, sino dejarme golpear por el rival. Para hacerlo más ameno. Pero es que se notaría muchísimo. Ya iré probando a ver qué tal. Si no os ha gustado, pido disculpas. Pero yo lo veía correcto, ¿no? Pero bueno, esto es lo bueno de tener suscriptores. Que me dejáis tantos comentarios como hacéis vosotros. Para ir mejorando los vídeos poquito a poco. Y entre todos, pues hacer un gran canal. Y lo voy a dejar por aquí. Y ahora justo voy a mejorarme, si no me equivoco, los atributos con unos puntos que he conseguido. Y decir también para acabar que me habéis pedido que me ponga un par de personas. Me habéis pedido que me ponga zapatos en mi personaje. Pero es que si no le puse ya expresamente. Le hice expresamente porque me gustaba que quedase así. Así que puedo mirar de ir retocando mi personaje. Pero no me lo digáis más veces porque no soy tonto. Y sé que se pueden poner zapatos. Pero yo no me los he querido poner. Y nada chicos, ahora sí que dejo el comentario por aquí. Acabaré de mejorar mis atributos. Y tendréis el último combate. Yo me despido. Un saludo. Y venga, dejad vuestro apoyo en likes ya que he comentado este vídeo. Y me despido. Chao. Chao. This is it. These two superstars will test each other's will to determine who the best competitor is here tonight. All right. Man, what an impact from that kick. He drops the elbow. A bit of a test of strength here. And there's the toss. He almost took his head off with that Lariat. What's gonna happen now? He saw that one coming. Trying to get under his opponent's skin with this one. Rusev better shake out the cobwebs. A ferocious clothesline, just devastating. Ow. Ooh. A sharp kick. Ooh, knocked down, what a shot. This could be big. Ooh. Oh, he's got his opponent, what's he going for here? Big elbow. He's going for it all. Woo, a little showboating going on here. Wow, he's still down after that. You hear how his leg connected? And he does it one more time. And he reversed it. Good move there. He does it again. Not giving Rusev a chance to recover. That's smart. Big kick echoing around the arena. He plants him down with authority. Boy, there's no way he's gonna be able to stand after that. Nice move. Oh my gosh. And elbow. Uh-oh, what are we gonna see here? No, not again. And momentum has changed once again. And Mr. Amazing comes up with a counter. Oh, good lord. He got him. Just look at this. You can see the results from that move. Uh-oh. 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 You've got to be kidding me. Devastating. Simply devastating. He is slowly getting dissected. Look at this. What a move. Hey, one more time. Just a moment. In case you missed it. He's got him covered. Mr. Amazing wins. And here's just some of the action. And here's some highlights from the matchup. Here is your winner, and still NXT Champion, Amazing. Robert. There should be no doubt in anyone's mind that he is the true and deserving champion. Absolutely. What an incredible match.